El centro que va a caer en el área, cabezazo, gol en contra, gol, abarca un en contra, gol de Atlético Tucumán, abarca un en contra, contra su propio arco, la clavó contra el palo, jugada desafortunada para el centro delantero de gimnasia y esgrima de Jujuy que bate su gol de baja.